Música Hola para todos los youtubers y para todos los seguidores de mi canal Hace tiempo había hecho un video sobre una aplicación que se llama Splashtub Streamer Pero decidí volver a hacerlo y voy a mostrarles paso a paso como funciona Lo útil que es, como instalarlo y como pueden tener la pantalla de su computadora en su teléfono celular o tablet Quédense para ver como funciona Como siempre lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación para Android y el programa para la computadora Vamos a comenzar con la aplicación para Android Como siempre nos vamos a ir a la Play Store Y vamos a digitar Splashtub 2 Remote Desktop Aquí está la aplicación Y le vamos a dar en instalar Mientras eso pasa voy a pausar Como ustedes podrán ver ya está instalada la aplicación y le voy a dar en abrir Dice Splashtub Me va a pedir que introduzca una cuenta de correo electrónico y una contraseña Para registrarme O si yo ya tengo una Pues introduzco mi correo y mi contraseña Muy muy simple Y lo que voy a hacer ahora Es pasarme a la computadora E instalar el programa para Windows Una vez que hayamos instalado la aplicación en la tablet Vamos a proceder a descargar y a instalar el programa para Windows Todo lo que hay que hacer es digitar Splashtub En este caso Splashtub 2 Y Google nos llevará directamente a la página Por cierto este link Y el de la aplicación los voy a dejar en la descripción del video Abro la página Aquí me da varias opciones Miren Algunas son de paga Otras no son de paga En este caso la que voy a usar yo es la que dice Splashtub Personal Y en el caso de mi computadora sería para Windows XP Y ella va a empezar a descargarse Mientras la aplicación se descarga Voy a hacer una pausa Como ustedes podrán observar Ya la aplicación ha sido descargada Y lo siguiente que voy a hacer es instalarla Ahora le voy a dar en ejecutar como administrador Este proceso de instalación puede tomar algunos minutos En mi caso se hace un poco lento Por lo que estoy usando el Camtasia Y se preparando para instalar Voy a pausar otra vez Durante un momento Como ustedes podrán observar El programa ya se instaló No había que hacerle nada raro Todo lo que se necesita es introducir El correo electrónico y una contraseña Miren Señalo aquí con el mouse Ya el programa está instalado Señalo aquí con el puntero Y voy a escribir Dicho correo electrónico Y dicha contraseña Y a sincronizarme Con el dispositivo tablet Ahora voy a introducir La contraseña del correo Y le voy a dar en iniciar sesión Y voy a esperar Ojalá sea la correcta La verdad es que no lo Yo había desinstalado el programa antes Parece que ya está Y el paso siguiente que voy a hacer Es sincronizarme Con el dispositivo tablet Voy a cerrar sesión aquí Debo hacerlo y volver a abrir Porque yo ya tenía una cuenta anteriormente Vuelvo a introducir la contraseña Y ahora sí Y ahora sí voy a ir A mi dispositivo tablet Ahora para el paso siguiente Voy a introducir mi correo Y mi contraseña En la aplicación en el dispositivo tablet Le voy a dar aquí donde dice Ya tengo una cuenta Y voy a introducir mi correo Ya he introducido mi correo Y mi contraseña Y me ha pedido una autenticación Porque yo nunca había usado Splashtop En este dispositivo Le voy a dar a aceptar Y me voy a ir a mi correo electrónico Para hacer la confirmación Como pueden ver aquí Ya me he autenticado Ya han autenticado mi dispositivo Ahora sí Quiero iniciar sesión Vamos a ver si me deja A ver que dice aquí Recuerda instalar Splashtop Streamer En su equipo Cosa que ya hice Miren que me sale Usuario PC Y usuario PC Es mi computadora Le voy a dar en escritorio remoto Dice espere mientras se conecta Voy a seguir las indicaciones Que hay aquí Le voy a dar en continuar En este caso Yo quiero configurar el mouse Para moverlo Desde la pantalla táctil Miren Es muy muy útil Le voy a dar aquí Y le voy a dar en vez de motor de gestos En panel táctil Le voy a dar en continuar Y miren Ya lo muevo más fácil La pantalla que están viendo Es la pantalla de mi computadora En el dispositivo tablet Miren A ver Quiero hacerlo más pequeño Voy a pausar un momento Ahora quiero que observen Como desde la pantalla de la tablet Tengo un control total De la pantalla de la computadora Voy a guardar Un pequeño video para Camtasia Le voy a dar en guardar Aquí todo lo que tendría que hacer es Darle de baja a esto Ponerlo en la X No hay Leo con eso Le voy a dar en aceptar Y listo Y con eso concluyo este video Ya para terminar Voy a mostrarles La pantalla Tanto en el dispositivo tablet Como en la computadora Para que vean que es real Que esto no es truco Y que Splashtop De verdad De verdad Funciona Si les ha gustado el video Pues denle like Suscríbanse Háganme comentarios O sugerencias Miren Aquí está la pantalla De la tablet Y aquí está la pantalla De mi computadora Como pueden ver Son exactamente La misma Splashtop me permite Tener la pantalla En ambas ¿Cómo decirlo? En ambos dispositivos Me voy a mover Desde la tablet Miren Y ahora miren En la computadora Quiero que observen Que no estoy tocando El panel táctil Es una aplicación Muy muy útil Y si les ha gustado Voy a dejar Los links De descarga En la descripción Del video El link Para que puedan Descargarlo Desde la página De Splashtop De verdad Es muy muy útil Y espero Que les sirva Muchas gracias De nuevo A todos los youtubers Y a todos los seguidores Que han visto Mi canal Y mis videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!